Mi amor sonita en mi habitación Y yo grita la nostalgia Porque yo siempre vengo a ti Me ha servido la distancia Pues me enamoro más de ti Y yo grita la nostalgia Porque yo siempre vengo a ti Me ha servido la distancia Pues me enamoro más de ti